Bueno, el día de hoy nos piden interconsulta, encontramos a un paciente consciente, orientado, cardiopulmonar normal, tiene el abdomen distendido, en las extremidades y en el toras anterior y abdomen encontramos equimosis, del resto todo está normal en el examen físico. Bueno, al ingreso el diagnóstico fue una hematuria secundaria a una sola anticoagulación por warfarina y el INR del ingreso fue de 13.6. Entonces consideraron manejo con plasma fresco congelado y vitamina K. Cuando ya estaban pasando la tercera unidad de plasma fresco congelado el paciente presenta una reacción alérgica en donde se satura, presenta lesiones maculopaculares generalizadas, la saturación le llega a 76%, entonces ahí administran hidrocortisona, ponen sus líquidos, administran oxígeno por venturi a 35% y les continúa el manejo con la vitamina K.